Ya están aquí, con la única finalidad de hacerlos sentir, una de las experiencias más emocionantes de sus vidas. Ellos son, ellos son, ellos son, el grupo Nuevo Trayectil de Oaxaca. Nuevo Trayectil de Oaxaca. Nuevo Trayectil de Oaxaca. La espera ha terminado. Cuatro, tres, dos, uno, comenzamos. 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 El Nuevo Trayectil de Oaxaca. Buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos. Bienvenidos a mi raza, a todos y cada uno de ustedes. Aquí están los técnicos, los que nos vamos para divertirnos a lo grande, vienen a noches en los comentarios. Iniciamos. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!